Siento el peso de tus palabras, pero ya no estás aquí. Me pierdo en esta casa vacía, todo se fue sin ti. El eco de tu risa aún suena en mi mente, pero es un fantasma que me atormenta. No hay nada que me salve de este abismo, caigo más profundo en este mismo ritmo. Me dejó llevar por las sombras del ayer, donde tus promesas se volvieron a romper. Las fotos en la pared ya no tienen color. Las luces de la ciudad no llenan este dolor. Intento escapar, pero siempre vuelvo atrás. A ese justo momento en que dijiste ya no más. No hay nada que me salve de este abismo, caigo más profundo en este mismo ritmo. Me dejó llevar por las sombras del ayer, donde tus promesas se volvieron a romper. No hay nada que me salve de este abismo. No hay nada que me salve de este abismo. No hay nada que me salve de este abismo.